Quizás no se va a amarte Quizás es cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? Me turba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometí Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometí Soy Hugo Feliz y los Mágicos Para mi fan Número uno Para mi sonrito de mis El heredero Tendré que hacer un cambio No puedo andar así Desparramar El tiempo no perdona Y solo quedaré abandonado ¿Qué haré para enfrentarlo? Me turba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometí Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometí Un montón de errores cometí Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometí Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometí De lo largojaros yemek Un montón de errores cometí 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 El economy no perdí la cuenta Un montón de errores saatí Gracias.